Bueno, nos habíamos quedado haciendo estos dos diseñitos sencillos, acá también, vamos a hacer otro, donde vamos a poner en práctica las herramientas o las propiedades del elixir. Voy a dibujar igual uno de 60 por 60, voy a darle el color oscuro nuevamente, un fondo oscuro. Repito, ya estoy grabando, ya les pasé también el primer video de la primera clase, acá el grupo de WhatsApp, luego lo voy a subir a la ronda. A ver, dibujamos un elixir de 60 por 60 y le damos un color negro. Luego, voy a dibujar un elixir de 50 por 50, este también es sencillo y vamos a practicar lo que es el contorno, 50 por 50, y le vamos a dar un contorno de un color, puedes darle cualquier color y lo vamos a ir colocando. Y le voy a dar un tamaño de 0.5, 0.5, 0.5. Entonces, así, lo que quiero que practiques es esto de acá, duplicar y cambiar tamaño. Duplicar. Así, duplicamos y cambiamos tamaño. Menos 10, 40 por 40. Eso quiero que practiques, ¿verdad? Y le das otro color. De contorno, clic derecho sobre el color y nuevamente desde el centro hacia el centro. Nuevamente, duplicas, clic izquierdo, clic derecho, cambias tamaño, le quitas 10. Si es 40 por 40, ya sería 30 por 30. Le das color, clic derecho, color de contorno y lo arrastras. Así, ¿verdad? Nuevamente, duplicas, cambias color, clic derecho, cambias tamaño, le quitas 10. Y lo colocas ahí. Nuevamente, duplicas, cambias color, le voy a dar blanco y le quitas 10 y lo colocas ahí. Ahí está. Ese dibujo quiero que hagas. Empecé con un elixir de 60 por 60 color negro y luego ya he trabajado puro contorno. Puro contorno. Acá. Le hemos dado 0.5 de ancho y después he duplicado y le he estado restando 10, 10 hasta llegar al último que es 10 por 10. Una vez terminado, una vez terminado, vamos a colocar unos números acá. Vamos a colocar unos números. Vamos a colocar ahí 100. Se hace clic con la herramienta A. Con la herramienta A, voy a repetir, de repente tú ya no has captado eso del texto. Se hace clic en la A, se hace clic y se escribe. Y voy a reducir el tamaño. El tamaño también se puede reducir manualmente, ojo, manualmente se puede reducir el tamaño. Así, como si fuera un dibujo. Pero se recomienda mejor con medida. ¿Verdad? Con medida. Y voy a colocarlo acá. Un poquito más pequeño. 10 voy a trabajar con 10. Así. Así. El texto se puede duplicar también. Lo duplicas y le cambias. Así. Y lo acomodas. Lo duplicas con clic izquierdo, clic derecho. Y lo acomodas. Ahora, la vez pasada me parece que te dije, que si tú quieres que el Corel te ayude alineando manualmente, activa esta herramienta que está en el menú, ver guías de alineación. Ver guías de alineación. ¿No? Ver guías de alineación. Ese es el, lo que tienes que activar para que te puedas ayudar a alinear, ¿verdad? Para que te puedas ayudar a alinear perfectamente. Y también trabaja con el Zoom. Trabaja con Zoom. Así, como lo estoy haciendo. Duplico. Aquí vamos a poner el 70. Se hace doble clic en el texto. Se hace doble clic en el texto para poder ingresar y poder modificar. 60. Y 50. Ahí está. ¿Ven? Ahí tenemos. Esto lo podemos seleccionar. Así. Y duplicar. Así, mira. Como en el Corel Draw se tiene que enmarcar todo para que se pueda seleccionar. En esta parte es una ayudita, ¿no? En Illustrator apenas choca y ya está seleccionado. En Corel hay que marcar así. Ahí ya lo seleccioné y lo voy a duplicar para este lado. ¿Verdad? A ver, vamos a ver. Vamos a tener que moverlo de todas maneras. Pero me importa. No lo dopliqué. Voy a retroceder. Ahí ya. Acá. Vamos a aplicarlo. Bueno, modificarlo más. Entrar, doble clic, 90. Acá también, 80. 70. 90, 80, 70, 60, 50. Ya está. Listo, joven. Y así, para este lado también podríamos colocarle, ¿no? Vamos a dibujar una flechita utilizando la línea, una herramienta de línea aquí. Línea de dos puntos y también podemos hacerlo con pluma. Pero en este caso una línea de dos puntos. Vamos a hacer así. Ahí está. Debo dar un grosor. Más o menos vamos calculando de 1.5. Vamos a hacer un color diferente. De trazo, así. Y lo vamos a convertir a flecha. Lo convertimos a flecha. ¿Ya? ¿Y cómo lo convertimos a flecha en una línea? Acá, ve. Esta es la punta. ¿Ya está? Y este es el inicio de la flecha. Ahí está. ¿Ya tendríamos que bajarle un poquito acá el... Ahí o acá. Ahí está. Y tenemos ahí. ¿Ya? Podríamos modificarlo con la herramienta forma. Agarramos el nodo de la flecha. Ya lo podrías mover así. Ya como tú, en la posición que tú desees. ¿Ya? No se puede modificar así. Ahí está. Con la herramienta forma. Agarramos el nodo y lo podemos modificar. Así. ¿Ven? ¿Se entendió sobre la flecha? Voy a repetirlo. Se dibujó una línea de dos puntos. Se da un ancho acá. Y acá. Este es el... En este caso está al revés. Lo dibujé hacia abajo. Entonces acá sería la... Depende de cómo quiere. Después, si yo lo dibujo hacia abajo, esta parte de arriba es la parte de atrás de la flecha. Y la punta acá es la puntita de la flecha. Así sería. Se cambia acá. Bien, jóvenes. Una vez terminado este dibujito, lo vamos a agrupar. Lo agrupamos. Control-G. Listo. Antes de hacer el siguiente dibujo, preguntas. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Esto también me olvidé de agruparlo. Aquí voy a agruparlo. Control-G. Voy a pegarlo un poquito para tener espacio y hacer un cuarto dibujo acá. A ver. ¿Preguntas? ¿Alguien quisiera preguntar? ¿Preguntas, jóvenes? ¿Algo que no han entendido? Bueno, ya les pasé el primer video. Ya les pasé el primer video ya de... De la primera clase. ¿No? Para que tengan ahí. A ver, pregúntenme. Profesor. Sí. Los tres figuras que ha hecho, eso tenemos que hacerlo, ¿verdad? Sí, tienen que hacerlo. Yo ahorita les voy a pasar la imagen. Yo les voy a pasar la imagen. Les voy a pasar la imagen. Un dibujo en Corel. Que no siempre se hace porque en Corel normalmente es para imprimir. La flecha. ¿Ya? La flecha se dibuja una línea. La línea se puede dibujar con varias herramientas. Con mano alzada. Lo puede hacer con bezel, con pluma inclusive. Con polinía también. Pero lo estoy haciendo con la línea de dos puntas. Agarras, haces clic y arrastras. Y luego ya le das un grosor si tú deseas. O acá de frente. Bueno. Tenemos la parte de atrás y la punta de la flecha. Ahí está. Y acá le damos un grueso. Ahí está. Así nada más es. Acá en las propiedades cambia. Ahí está la flechita. ¿Cómo se regresa? ¿Cómo se retrocede? Igual, control Z. Control Z también te permite retroceder. O acá arriba. Ahí arriba dice deshacer. Ahí también podemos retroceder si queremos volver a diseñar. Bien, vamos a hacer otro cuarto dibujo. Otro cuarto dibujo, a ver. Profesor. ¿Sí? Y para borrar, si me he confundido en algo, ¿es con suprimir o con la misma opción de borrar? Lo puedes hacer con suprimir o también haces clic derecho y ahí va a aparecer también eliminar. O suprimir de frente. Ahí está. Y listo, ahí está. Bien, vamos por el siguiente dibujo. Voy a dibujar. Recuerden que estamos practicando dibujos sencillos basados en el Ixie para practicar un poco las propiedades del Ixie. Y de pasada estamos aprendiendo unas, como en este caso la flecha, ya estamos ahí conociendo el texto, estamos conociendo un poco. Basado en algunos ejemplos, algunos diseñitos con el Ixie. Vamos igual, 60 por 60. 60 por 60. Ahí está. Voy a darle un fondo. Voy a quitarle el contorno. Voy a darle fondo negro igual, ¿ya? Un fondo negro. Con bastante zoom voy a dibujar acá otro el Ixie pequeño. Y lo voy a convertir a sector. ¿Ya está? Me convierto a sector. Acá arriba recuerden que se convierte a sector. Y con la herramienta forma, que hace un momento también les dije, voy a mover los nodos dándole esta figura. Dándole esta figura. Bien. Le voy a dar un color amarillo y le voy a quitar el contorno. Y lo voy a colocar acá. Bien. Y acá, vamos a dibujar un elixie pequeño y le vamos a dar un color así. Ahí está. Bien. Y ahora vamos a practicar, vamos a practicar el, lo que es este, el texto en trayecto, ¿ya? El texto en trayecto. El texto en trayecto vamos a practicar. A ver, escribo el siguiente texto. Mire, este está facilito. Vamos a practicar el texto en trayecto. Videojuego. Videojuego. Lo escribo ahí. Dale el tipo de letra que tú desees. Dale el tamaño indicado. Voy a trabajar con 20 nada más. Y le damos el color. Listo. Le doy cualquier color. Tú también puedes darle cualquier color. Ahora, lo voy a colocar ahí, en el trayecto. ¿Cómo se hace? Si una vez terminado de escribir, le haces clic al texto y te vas al menú texto. Adaptar texto a trayecto. Adaptar texto a trayecto. Y de acá lo vamos a colocar. Ahora, ya está. Puedes darle otro color o el mismo color. Ya tú vas viendo qué color encaja mejor ahí. Ya está. Si salió chueco, si salió chueco, puedes volverle a hacer clic, otro clic y ahí volverlo a mover. Ahí está, ¿no? Ahí corregir, si es que salió o no salió muy alineado. Luego, voy a escribir otro texto por acá. ¿Sí? ¿Cuál era el tamaño del texto? Vamos a hacerle clic. 20. 20, ¿no? A 20. Ahora sí, acá vamos a darle 20. Ya está. Y vamos a colocarlo acá abajo. Abajo, ¿eh? Igualito. Voy a darle un color. Texto. Adaptar texto a trayecto. Lo vamos a colocar por acá abajo. Así. Ahora, este, voy a dar negrita. Acá también negrita y acá también negrita. No sería mejor. Ahí está. Ahora, miren. Pac-Man está de cabeza este texto. Está de cabeza, ¿no? Quisiéramos reflejarlo y colocarlo en sí, en un trayecto, pero de pie, como se dice. Acá arriba están las herramientas de reflejo en CorelDRAW. Estos dos botoncitos son para reflejar o voltear el objeto. Acá. Vamos a reflejarlo verticalmente y luego horizontalmente. Y luego lo voy a acomodar. Se acomoda ahí. Ahí está. Ahora, lo vemos muy juntito. Podemos separar el texto, ¿no? Podemos separarlo. Voy a separarlo un poquito. O sea, separar significa que las letras se van a ir abriendo, separándose uno con otro. Y lo voy a separar. Acá. Con la herramienta Forma. Acá. Se hace clic acá. Miren, acá hay unos controles. El texto tiene dos controles. Esto es para el interlineado, separar en línea de texto. En este caso no funciona porque es un solo texto. Esto funciona para el párrafo. Y esto es para separar los caracteres del texto. Acá sí voy a poder hacer clic y arrastrar un poquito y así. Ahí vamos dando una separación. Ahí está. ¿Ven? Acá también. Voy a hacerle clic y acá voy a separar un poquito. Ahí está. Y listo, jóvenes. Ahí tenemos. ¿Ven? Hemos nuevamente... He hecho un dibujo basado en un sector y en un texto en trayecto también. Lo seleccionamos y lo agrupamos. Listo. Ahí tenemos cuatro. ¿Cómo se convierte este dibujo a una imagen? O también puede ser a PDF. Pero en este caso lo voy a convertir a una imagen. Vamos a convertir este a imagen. Y se los voy a pasar de una vez al grupo de WhatsApp para que lo vayan ahí observando y reproduciendo como practicando. Acá. Te vas a archivo. Exportar. Exportar. Y acá tú escoges tipo JPG. Tipo JPG. Vamos a ponerle ahí prácticas elipse. Prácticas de elipse. Ya está. Lo guardo o lo exporto. Y acá va a salir una vista previa y algunas propiedades de lo que estás haciendo. Y todo está correcto. Aceptamos. Acá el fondo es... Puedes escoger el color del fondo. Acá. Vamos a dejarlo en mate. Y lo aceptamos, ¿no? Y ahí lo va a convertir en imagen. Vamos a ver si ya lo hizo. No sé si lo ha bloqueado, que es el antivirus. Lo ha detectado como un virus. No sé si estará por acá. Voy a volverlo a hacer, ¿verdad? Voy a volverlo a hacer. Voy a volverlo a repetir. Todo esto voy a... Una vez... Mandarlo para acá. Ya, vamos a repetir. A ver. Entonces en Corel, para convertirlo a... A este... Imagen. Se va a archivo. Exportar. Lo que pasa es que el antivirus lo ha detectado como un virus. Vamos a exportarlo. El jpg. Práctica. Vamos a ponerlo rápido. Exportamos. Un poquito más rápido. Y aceptamos. Vamos a ver. Ahora sí. Ya lo... Ya está. Ustedes no pueden ver mi escritorio, ¿no? Lo que pasa es que estoy compartiendo Corel nada más. Por eso es que tal vez no pueden ver los otros pasos. Acá. Me voy a pasar ya de una vez esta práctica, ¿ya? De una vez. Ya está. Ahí está como imagen. ¿Para PDF es igual? ¿Para PDF es igual? Para PDF acá hay un link ya especial para esto acá. Archivo. Publicar como PDF. Directo. ¿Ya? O acá arriba, mira. Ya, ya, ya. Acá arriba también. Ahí dice. Publicar como PDF. A ver, ya. Ahí también lo pueden publicar como PDF. Bien. Vamos a insertar una nueva página. Para insertar una nueva página en Corel, acá hay un botoncito. Acá, abajo, miren. Ahí. Y listo. Aquí vamos a hacer otro dibujo. Igual. 60 por 60. 60 por 60. Vamos a darle un color. Le voy a quitar el trazo. Y luego dibujo uno de 50 por 50. Lo voy a colocar acá, en el centro. Y lo voy a convertir a sector. Después ya le voy a dar color. Y con la herramienta Forma, voy a, a la mitad. Ahí. Bien. Y ahí voy a darle un color y lo voy a quitar. Luego, esto lo puedo duplicar. Esto sí lo puedo duplicar. Lo puedo convertir nuevamente el Ix. Y le voy a cambiar de color. Así. Como lo he duplicado, como tiene la media 50 por 50, lo he duplicado. Y nuevamente lo coloco en el centro. Y lo voy a convertir a sector. Y lo voy a cambiar de esta manera. Ahí está. De esta manera, ¿ven? Luego, vamos a dibujar otro elixir de 40 por 40. Lo coloco acá, en el centro. Lo voy a convertir a sector. Le voy a dar un color. Y lo voy a, le voy a quitar el contorno también. Y lo voy a hacer de esta manera. Ahí está. ¿Verdad? Ahora, este, que con la justa se nota, lo duplico. Le doy color. Lo convierto en el Ix. ¿Sabes por qué lo convierto en el Ix? Para poderlo colocar en el centro. Si no, es complicado. Como sector, es bien difícil que lo coloques en el centro. Una vez colocado en el centro, lo voy a convertir vuelta a sector acá. Y con herramienta forma, le voy a dar esta forma acá. Ahí está. Así ya. Nuevamente, dibujo uno de 30 por 30. 30. Acá estamos practicando más sectores. 30 por 30. Le vas a dar un color. Te vas a quitar el contorno. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo colocas acá. En el centro. Ahí. Lo conviertes a sector. Acá. Y con herramienta forma, le vamos a dar esta forma acá. Ahí. Ahí. Este sector, ya para no estar dibujando nuevamente, lo puedo duplicar. Le voy a dar otro color. Y lo convierto en el Ix. ¿Y por qué lo convierto en el Ix? Para poderlo colocar en el centro nuevamente acá. Y no sé, es un poco difícil. Ahora, una vez colocado en el centro, lo conviertes a sector. Y con herramienta forma, le das esta forma acá. Ahí. Ahí está. ¿Verdad? Vamos a trabajar con un último. 30 por 30. 30 por 30. Creo que era 20 por 20 ya. Sí, 20 por 20. 20 por 20. 20 por 20. Le das color. Te quitas el contorno. Y lo colocas en el centro. Ahí. Y acá lo conviertes a sector. Con herramienta forma. Ahí. Duplicas. Le das color. Convertes a el Ix. Y lo colocas en el centro. Lo conviertes a sector. Y con herramienta forma. Lo conviertes a este sector. Hacia abajo. Ya te dije que si tú sacas el puntero. Se convierte arco. Hay que ir hacia adentro del sector. ¿Ya? Eso te dije. Ahí está. Jóvenes. Ahí está. Bien. Y por último. 10 por 10. No. 20 por 20. 10 por 10. 10 por 10. Con filtras o color verde. Ahí está. Listo. Ahí tenemos, jóvenes, un dibujo, un diseño basado en puros sectores. Puros sectores. ¿No? Una vez. Profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Sí, profe. Para duplicar cuál era qué función que teclaras. Con el mouse. Con el mouse. Se mueve así. Mira. Así. Como si estuvieras moviendo el objeto. Pero sin soltar el izquierdo presionas el derecho. Así. Sin soltar el izquierdo presionas el derecho. ¿Ya? ¿Solo con el mouse, profe? Sí. Solo con el mouse. Sin soltar el izquierdo presionas el derecho. Así. Ahí está. También puedes hacerlo con el teclado. Pero yo quiero que practiques con el mouse. Que es más práctico. Con el mouse es más práctico. Nos ayuda más rápido. Con el teclado es control D. ¿Ya? Control D. Control D. Duplica. Así. Control D. Duplica. ¿Ya? Practíquenlo con el mouse. Mueves sin soltar el izquierdo presionas el derecho. Los dos juntos. Así. ¿Sí? Profesor. ¿Sí? Podría repetir cómo se guarda porque no pude ver. Porque me llamaron justo ahí. La imagen. ¿Cómo se exporta en imagen o cómo se guarda? Para guardar. Ajá. Para guardar es normal. Como cualquier programa archivo guardar. Eso lo guardas ya como CorelDRAW. ¿No? Como Corel. Todo se guarda. Todo se guarda. Cuando uno guarda. Se guarda todas las páginas que has podido colocar acá. Eso es guardar. Ya para convertir a imagen es otra cosa. Pero no es necesario que lo conviertan. En realidad en Corel. Más se diseña para imprimir que para convertir la imagen. Pero igual acá. Si tú quieres convertir esta imagen. Se podría convertir a imagen o a PDF cuando tú quieres mandar a alguien tu trabajo. No le vas a mandar tu archivo original. Porque ya te le estás regalando tu trabajo. Si tú quieres mostrarle a alguien tu trabajo. Ya se lo mandas en imagen o en PDF. ¿Y cómo lo conviertes a imagen? Archivo. Exportar. Ahí está. Exportar. Ya no es guardar. Ya sería exportar. Y acá colocas tipo JPG. El de acá. Ahí está. JPG. Y lo exportas. ¿Verdad? Y ahí sale. Ahí está. Y aceptas. Nada más. Eso es exportar como imagen. Y para PDF. Es acá. Archivo. Publicar como PDF. Ese es el de acá. PDF es ya archivo. PDF ustedes ya conocen. ¿No? Archivo PDF. Bien. Entonces. Seguimos acá. Vamos a hacer otro. ¿Verdad? Vamos a hacer otro. 60 por 60. Todos están de 60 por 60. 60 por 60. Le damos un color. Cualquiera. Por el que tenemos. Ya saben que si queremos un color. De repente. Estos colores que de acá ya no te convencen. O ya no los quieres usar. Más abajo y más colores. Pero. Se puede hacer doble clic por acá. O se presiona F11. Para llegar a esta opción. Que es la segunda. Y acá puedes escoger otra variedad de colores. ¿Verdad? Otra variedad de colores. Bien jóvenes. Entonces. Dibujamos uno de 60 por 60. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer algo parecido. Pero con más trabajo. Miren. Dibujamos un elixir. De frente. De 40 por 40. Lo voy a bajar. O 30 por 30. Es lo pequeño. 30 por 30. Así. Y vas a trabajar con diferentes colores. Haciendo lo siguiente. ¿Verdad? Miren. Dale un color cualquiera. Empezar con amarillo. Le vamos a quitar el contorno. Y lo vas a convertir al sector. Y lo vas a hacer de esta manera. Vamos a empezar así. Esto lo puedes hacer inclusive rotando. También se puede rotar. Pero vas a tener que hacerlo. Uno por uno así. Clicas. Y conviertes a elixir. Porque así como sector. No lo puedes. No se puede acomodar. Tienes que volverlo a convertir a elixir. Dale otro color. Y lo vas a colocar en el centro. Y ahí lo conviertes al sector. Y ya lo. Lo vas a hacer así. Con forma. ¿No? Con forma. Activa forma. Y ya lo conviertes acá. A ver. Ahí. Y ahí. Lo vas a duplicar. Lo conviertes en elixir. Lo colocas en el centro. Y le das otro color. Y lo conviertes al sector. Y con forma. Vas a seguir acá. Ahí. Tienes que hacerlo presionando control. Ojo. Control. Con control. Así. Control te va a ayudar. Si lo haces sin control. No vas a poderlo hacer. Porque así manualmente no se puede hacer. Control te va a dar un ángulo. Justamente eso quiero que practiques. Tú clicas. Pero se presiona control. Y con el mouse. Te mueve. Te mueve la forma. Claro. Lo que el control te va a ayudar. Es a dar una precisión. Ya en el ángulo. Ya. Ya. Si lo haces manualmente. Sin presionar control. Va a ser bien complicado. Que lo adaptes. Lo mueves. Lo conviertes al sector. Y ya vamos. Voy por acá. Ahí. Así. Igualito. Vamos duplicando. Conviertes en elixir. Le das otro color. Lo colocas en el centro. Sector. Y ahí está. Puedes empezar hasta acá. Y así vamos moviendo. Control. Tienes que tener control presionado. Ah mira. Por ejemplo. Ahí el verde. Y ahí queda. Entonces tú regresas. Ahí ya lo puedes ver bien. Y ahí está. El verde creo que está más ancho. No, no. Está bien, no. Aquí veo ya. Duplicamos. Convertimos en elixir. Damos color. Lo colocamos en el centro. Convertimos sector. Y con herramienta forma. Le damos la forma. Ahí vamos por acá. A ver, ahí. El azul está hasta ahí. Ahí lo regreso. Recuerda que hacia dentro. Ahí ya está. Y esto lo regreso acá. Y el control me va a dar la precisión. Tienen que hacerlo con control. Si no, vamos a sufrir ahí. Elixir. A ver, por acá vamos a ver otro color. Coloco en el centro. Sector. Y con la herramienta forma. Ya le damos esta forma de acá. Hay que hacer esto acá. Voy a tener que regresar hasta acá. Y luego seguir moviendo hasta acá. Esto sigo moviendo hasta ver el de acá. Ahora lo regreso ahí. Y ahí está. Ya me faltaría uno. Con la ajusta lo voy a terminar. Con otro color más fuerte acá. Porque está muy... Ah, bueno, regresaré. Ahí ya. No importa. Cumplico. Un poquito más rápido. Elixir. Cambio color. Acá hay colores ya. Regreso. Sector. Programita forma. Y ya le damos la forma acá. Ahí. Y ahí está. Listo, jóvenes. Y, bueno, ahí lo voy a dejar porque ya me está ganando. Ya me quedan casi dos minutitos. Les voy a mandar estas imágenes también para que ustedes lo practiquen, ¿no? Para que ustedes lo practiquen y me envían sus resultados. Por lo menos con captura me envían al grupo de WhatsApp para yo poder ya ir colocándoles una notita. Por ahora. De esa manera. Después ya les voy a enviar archivos para que ya ustedes hagan sus trabajos, sus prácticas. Cualquier cosita. Todo esto es práctica. De repente ahorita se parece un poco difícil, pero en realidad no es. Esto es práctica nada más. Así como que mira el video. Voy a dejar ya de grabar. Gracias. Gracias. Gracias.